Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente Julio César Sánchez López Primera Unidad Mes de Marzo Sesión Número 3 Revolución Industrial CEPRE Junior Letras Área Geografía ¿Cómo están mis estimados alumnos? Bienvenidos a esta secuencia. Yo me quedo en casa. La portada de los principales diarios de Pipo nos trae el diario La Industria. Hospital Azarte. 36 trabajadores de salud dieron positivo al COVID-19. Yo me quedo en casa nos dice Perú 21 y El Comercio. Esta es la noticia del día de la portada La Industria. Ahora sí, nos vamos rápidamente con la portada del diario La Caribeña. Tenemos tres imágenes que analizar. Primera imagen, segunda y tercera. El resto son distractores. Tres imágenes que tenemos que analizar de la portada del diario La Caribeña. Pipo se encuentra en su puesto de periódicos. ¡Listo! ¡Muy bien! Luego de observar las imágenes de nuestro diario La Caribeña, tienes que responder las siguientes interrogantes. Llegó el momento de la secuencia. ¡Los saberes previos! Pregunta número 1. ¿Qué observas en las imágenes del diario La Caribeña? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes presentadas? 3. Desarrollamos nuestro juicio crítico. Comenta sobre una imagen mostrada en el diario La Caribeña. Estos son los saberes previos. Las preguntas y respuestas en tu cuaderno. 4. Nuestras normas de convivencia para la clase de hoy. No te olvides. 1. Estar atento en la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase, he recibido la clase de hoy. 3. Enviar al WhatsApp las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. 4. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase virtual. 5. El propósito de la sesión es, hoy conoceremos las características de la primera revolución industrial. Ahora sí, hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Ustedes ya lo han visto en el puesto de periódicos. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto, contestar una situación conflictiva. Vamos a ver cuál es el problema de Pipo. Pregunta, ¿cómo el crecimiento demográfico permite el avance de la revolución industrial? Es momento que ayudes a Pipo en este problema. Vamos, tú puedes. Gracias por ayudar a Pipo. Es momento de la primera interrogante de la mañana. ¿Qué es la revolución industrial? Fue un proceso de desarrollo y de radical transformación que se inició a mediados del siglo XVIII. Europa antes de la revolución industrial. La economía europea hasta ese momento era eminentemente agrícola, agraria. La industria más extendida era la industria artesanal, que era de carácter manual, como lo podemos apreciar en las imágenes. La primera revolución industrial se inició en Inglaterra y se caracterizó por los notables avances agrícolas. Pero muy pronto la máquina va a reemplazar las energías del ser humano y vamos a ver cómo cambió la vida de los pobladores. La revolución agraria. Esta revolución surge cuando el parlamento inglés autoriza el cercado de campos. Esto generó que los agricultores que no tenían dinero para el cercado debían venderlas. Miren, ahora sí tenemos por acá otra característica. Se aplican innovaciones como el uso del abono, por lo que la tierra estará cultivada siempre. Así se aumenta la producción agrícola y con ello se benefician los propietarios, acumulando capitales y surge una nueva clase social, que ya lo vamos a ver más adelante. La máquina a vapor. Consiste en una gran caldera de agua que genera movimiento con el vapor de agua y la presión. Esta maquinaria fue perfeccionada por James Watts en 1769 y posteriormente se empleó para barcos a vapor, locomotoras e imprentas. Tecnificación textil. James en el año de 1770 inventó la primera máquina para hilar algodón, en donde sólo usó un obrero, quien realizaba el trabajo de ocho personas. Muy bien, mis estimados alumnos, es momento de apreciar un video sobre la revolución industrial con las características más resaltantes que hemos explicado. Adelante, por favor, con el video el día de hoy. Hola, mis estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtual el día de hoy de Historia Universal. Tocaremos un tema muy importante. Claro que sí, hoy estudiaremos un periodo de nuestra historia. ¿De qué estamos hablando? De la revolución industrial. Claro que sí. La gran pregunta es, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial es una etapa que se inició en el año de 1780 hasta 1850, que surge en Inglaterra, donde la población se dedicó por mucho tiempo a la agricultura y ganadería. Muy bien, pues a finales del siglo XVIII tenemos a James Watts, quien perfeccionó e inventó la máquina a vapor. Los artesanos fabricaron utensilios con sus propias manos en sus pequeños talleres, pero con la aparición de esta máquina, todo cambió. Claro que sí, pues estas máquinas se aplicaron a la industria y tenemos que la energía se empezó a transformar en fuerza y estas a mover máquinas. Y estas máquinas a su vez se aplicaron en la industria y empezaron a reemplazar el trabajo de los llamados artesanos. Donde los pequeños talleres de artesanos dejaron de lado para hacer paso a las fábricas. Así es, pues la máquina a vapor se usó también en los transportes, con la creación de trenes y los llamados barcos a vapor, lo que facilitó el comercio y viaje, pues Europa se llenó de muchos trenes. La revolución industrial, la sociedad rural, dominada en este caso por la nobleza, dejó de ser importante y aparece la sociedad urbana, dominada por los burgueses que estaban basados en las industrias. Los burgueses eran personas normales, poderosos por el comercio, tenían mucho dinero y empezaron a invertir en tecnología, en la construcción de las llamadas fábricas. Los obreros, es decir, los proletarios, se fueron a las grandes ciudades, dejaron sus pueblos y se fueron a las llamadas fábricas. Sí señores, muchas fábricas donde tenían malas condiciones de trabajo y poco dinero y en donde los niños empezaron a trabajar para comer, pues los burgueses explotaron a los obreros. Estos obreros reclamaron, hicieron huelgas para reclamar mejores condiciones de vida y más dinero por el trabajo que estaban realizando, pues en un primer momento no eran escuchados, pero después de tantos reclamos y huelgas, lograron conseguir la jornada de 8 horas, los domingos libres y sus vacaciones. Regresamos amigos, después de apreciar este video, vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy, viene la secuencia de la retroalimentación, página 164. 1. Características de la revolución industrial. Aumento de la producción de alimentos. El sistema fabril. 2. La primera revolución industrial se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. 3. Las consecuencias de la primera revolución industrial son. Nace el capitalismo industrial. La concentración fabril origina el proletariado industrial. 4. Algunos inventos de la primera revolución industrial son. La sembradora mecánica, la bomba a vapor, la máquina de vapor, telar mecánico y telégrafo. Esto es retroalimentación, página 164. Muy bien, estimados alumnos, llegó la secuencia de trabajando en clase, que nos dice, relaciona ambas columnas según corresponda. 4. Que lo que tenemos allí, tenemos lanzadora volante. Tenemos máquina de vapor. Tenemos locomotora. Tenemos a waterframe. 5. Y para culminar, telar mecánico. Tenemos que relacionar con su inventor respectivo. Te puedes guiar con tu texto que tienes al costado. 6. Lectura. El crecimiento demográfico. Claro que sí. 6. Y los países que experimentaron un crecimiento poblacional durante el siglo XVIII son. Europa, Francia, Alemania, Inglaterra. 7. Existe dos. Existe una relación directa entre la revolución industrial y el crecimiento demográfico, porque éste promovió una mayor disponibilidad de mano de obra, en este caso en las fábricas. 7. Los tipos de industrias que se instalaron en Europa en el siglo XVIII son la industria textil, la extracción y utilización del carbón. 7. Llegó el momento del verificando. El aprendizaje. De la páginas 165 y 166. Estimado alumno, tienes que leer el texto. Marca las alternativas para luego enviar una foto con tus claves para verificar tus respuestas al 94-993-0264. Para resolver el verificando, tienes que leer el tema para comprender mejor. Es una buena recomendación. Recuerda también que tienes actividades en tu cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 3. Primera revolución industrial. Actividades. Recuerda bien. 1. Realiza una infografía sobre la revolución industrial. 2. Investigar sobre la biografía de James Watts. 3. Dibuja o pega el invento. Bomba de vapor. Telar mecánico. Primer automóvil de vapor con su inventor respectivo. 4. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en el libro y cuaderno, deberás enviar al WhatsApp indicando tus datos personales. Gracias por su comprensión. Cuídate y no salgas de casa. Cuídate como el comandante, no saludando de mano. Como Paul, cubriéndote la boca al estornudar. Como Cubo, lavándote bien las manos. Como Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Gracias. Ahora, más juntos que nunca. Nos vemos. Hasta la próxima clase.